muy bien amigos de su canal el salvador en el campo estamos desde el rancho gs en anamoros a continuación pues acá tenemos al señor giovanni quien nos va a dar algunos datos de los animales que tienen disponibles hola a todos los amigos que ven de su prestigioso canal cristian y bueno que estamos para brindarles un poquito de asesoría a las personas que lo necesiten y también ayudarles con la genética para que mejore sus datos ganaderos bueno por ejemplo aquí estamos en el corral donde tenemos los terneros que están mamando ya algunos ya van recientes a defecto y que ya el cliente se lo puede llevar también para sus corrales para terminar de crecer ellos bien acá tenemos algunos cruces muy buenos este por ejemplo que está acá al frente que podría comentarnos sobre este animal bueno este esta ternera es una ternera ella tiene dos cruces es la hija de una vaca será con bronce y ya el padre de ella es un interés entonces ya tiene dos cruces y el próximo que está allá el siguiente es un mes así es un guir puro acá tenemos la madre es una vaca que de tierno ella da más de 25 botellas de leche tiene mucha característica el lechero tiene un músculo bien plano un cuello bastante largo y pues a medida pasa el tiempo él va a expresar un cajón o un barril bastante bueno un lomo recto la jiva bien puesta en la mano y pues una oreja muy bonita muy encumbada o encumada como le dicen algunos entonces es un animal que promete mejorar bastante la genética del ganado de nuestros amigos acá en oriente y acá tenemos hasta la número 64 si este es un torito este esto es algo espectacular porque este es hijo de nuestro toro el jaguar y guir lechero que característica lechera muy bueno y aquí puede enfocar usted a la madre de él que es una bronce pura esa vaca nos ha sacado las primeras hijas de nuestro toro que son las que hemos probado para poder sacar semen del toro para venderle semen bueno a las personas que lleven seguro leche y que sea a un precio accesible muy bien luego se hace otro más pequeño esa es una ternerita igual y hija de nuestro toro en una vaca no guir pura pero si es una ternerita muy prometedora mucha característica este lechera porque su madre da bastante leche y pues el padre ya lo conocemos que tiene mucha característica lechera que es el jaguar muy bien luego se hace otro blanco por acá este blanco es un es un él es hijo de una vaca sarda negra y de un toro guir no no es criollo de mi corral se lo compré a un amigo que que ahí le vendo algunas vacas que traemos importadas y pues él está sacando esta calidad de terneros y tomó a bien el vendernos a nosotros para que nosotros se los vendamos a nuestros clientes también muy bien la verdad que muy interesante lo que tienes tú por acá como vas trabajando a fin de mejorar mucho el acto ganadero fíjate que hay algunos amigos que nos han preguntado esto qué te ha funcionado a ti y contanos por qué has invertido en estos cruces que vemos por acá cuál va a ser el beneficio para las ganaderías por los cuales se los lleven estos animales bueno lo que pasa que como nosotros los ganaderos en el país los gobiernos o quizás nuestros padres no nos enseñaron cómo debería de mejorar uno el ganado o nuestro gato que mucha gente dice y piensa que con ir a comprar un toro al tiangue y echárselo a sus vacas para que le salten las vacas y ya tener las crías con eso de ganancia pero eso es un retroceso que hace el ganadero porque si usted mete un buen toro automáticamente usted a su ganado cruzado le está metiendo el 50 por ciento de una genética buena y le está metiendo el 50 por ciento de una raza pura entonces qué quiere decir si usted le paren 10 vacas al año con un toro regular va a estar vendiendo los terneros a 100 dólares 150 dólares a 200 dólares pero si usted le mete un buen toro a su vaca lo que va a estar vendiendo son terneros destetados de ocho meses los puede estar vendiendo a 400 dólares 450 dólares 350 dólares en 10 animales que usted vea una diferencia de 200 dólares por animal son dos mil dólares al año que usted va a estar percibiendo por meter un buen toro entonces a la larga meter un buen toro no es pérdida jamás va a ser pérdida aunque usted lo compre digamos cuatro mil dólares pero cuando ya le trabajo cuatro o cinco temporadas usted lo venda en mil quinientos dólares para cuchillos no es pérdida por las crías y por lo que le ha mejorado la genética en los corrales de nuestros amigos ganaderos muy bien incluso aquí mencionó que algunos cruces vea que en todos estos de forma general puede recordarnos los cruces que tienen por acá el de atrás es un guir con sardo negro la ternerita pues es una ternera que lleva pardo con guserat y este es un guir puro el rojito este no lo enfocó pero éste está un lindo brasil que hace poco lo detectamos pero que tiene buenas características en la raza indo brasil buena oreja buen color buena pasta entonces éste esperamos que va a hacer un buen semental este toro en un futuro muy bien a qué número pueden contactarlo este giovanni para que puedan consultarle la verdad que usted siempre se hace muy disponible para ofrecerles ayuda a los amigos ganaderos que van iniciando ya tienen su tiempo pero quieren saber este que cruce les puede funcionar o qué sugerencia les puede dar a qué número pueden contactarlo bueno mi número es 78 70 61 33 y pues como ya tenemos bastante clientela el cliente a uno le dice bueno yo tengo este encaste cuál es la raza que a mí me conviene para mejorar gracias a dios tenemos la confianza de los de nuestros amigos que ven su prestigioso canal cristian y pues uno muchas veces no tiene todo el tiempo del mundo pero si puede dedicarle un par de minutos unos cinco minutos al cliente y explicarle pues qué raza le conviene meter al encaste de ganado que tiene en sus corrales si lo están preguntando amigos si están a la venta todos esos recibe están en venta de ahí pueden contactar con giovanni para el precio ponerse de acuerdo no hay duda que nos espera más por acá de este rancho que es en enamorados así que quédense con nosotros a continuación